press de hombros con kettlebell vamos a trabajar de forma alternada brazo por brazo el agarre es prono cuando subimos exhalamos cuando bajamos inhalamos llevamos una flexión de codo a 90 grados tratando de no usar el balance de la espalda y así enfocarnos al 100% el deltoides aquí también estamos trabajando una parte de los músculos del trapezo es un ejercicio bastante completo